¿Qué es el título? Soy Caín Santamaría, Ordañez. Soy socio y soy el director de proyectos web de Innovanity. Vengo de las afueras de Bilbao, de la zona no conquistada de las afueras de Bilbao, es decir, Burgos Capital, porque el norte está conquistado. Somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo web, obviamente, y a dar soporte, comunicación y marketing a pymes, sobre todo. El cómo uno, como yo, acaba pensando en dar una ponencia como esta, una charla, más que una ponencia. El que, bueno, yo, por ejemplo, escucho podcast, intento estar un poco al tanto de todo, escucho podcast como el que tiene Fernan y otros tantos más, como Mixio, por ejemplo. Y escuchando uno de esos, estaba, pues eso, yo tranquilamente y estaba, y se me vino a la cabeza como decir, joder, creo que estamos a punto de estar en una extinción. Nos vuelve a, estamos llegando a una segunda extinción, una segunda extinción de desarrolladores y programadores. Y lo vi, pues bueno, porque vi varias señales y digo, bueno, un poco como en esta peli me vino así, no sé si está muy borracho, ¿no? Pero me venía la idea de que teníamos un apocalipsis, se acaba una era y vamos a empezar en otra. En la anterior hablábamos de Gutenberg, que iba a marcar otra nueva era, pero yo os voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con WordPress, pero no tiene que ver con WordPress. Entonces, y hablo de una segunda extinción, pero es que, igual algunos os preguntáis que es que, ¿ya ha habido una extinción de desarrolladores y diseñadores? Pues sí que la ha habido, obviamente. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que remitir? ¿A qué hora nos tenemos que ir? Obviamente a los locos 90, en los que las cosas, pues eso, todo se hacía para imprenta, teníamos, pues se programaba solo para ordenadores, no se conectaban entre ellos, teníamos monitores de tubos muy gordotes y los ordenadores eran de plástico beige, en vez de ser negros, o de ser metálicos. Entonces, en esta época todo parecía, era un statu quo muy llevadero, era muy cómodo, todos estábamos muy cómodos. Bueno, yo en esa época empezaba, estaba estudiando, no soy tan antiguo. En esa época tenía más pelo, eso también, pero de momento no, todavía no me dedicaba profesionalmente. Entonces, a partir de aquí, a partir de finales de los 90, por lo menos es cuando yo me empecé a entrar en internet y a conocer internet, llegó internet y cambió todo. Lo cambió todo y todos los que se dedicaban profesionalmente al diseño y a la programación tuvieron que replantearse su vida, por así decirlo, porque lo rompió todo. Entonces, una de las principales cosas que sucedió fue que llegaron a los programadores, les llegó el PHP, les llegó el código abierto, les llegó la posibilidad de crear, ¿os acordáis del PHP Nuke? Y algunas de esas cosas que se hacían, que hacían los programadores y demás, pues bueno, a los diseñadores nos llegaron las tablas. Y empezamos a tener que diseñar con tablas. Bueno, obviamente hubo una extinción. Pasar de diseñar para imprenta con nuestros ordenadores a diseñar para internet y tener que pensar en tablas y sin CSS, que yo lo he hecho. Fue un cambio que nos obligó a dos opciones. O seguíamos siendo una especie pura o nos hibridábamos. Es decir, nos convertíamos en híbridos. Y en esa época, no estoy hablando, estoy casi hablando ya de 2000, por así decirlo, finales de los 90, el 2000, nos empezábamos a plantear, y todavía parece mentira, pero nos lo seguimos planteando, un diseñador tiene que aprender código, un desarrollador tiene que aprender a diseñar, tiene que aprender a hacer colorines que no duelan los ojos, pues igual sí, todavía seguimos. La cuestión es que de esta primera, de esta era, por así decirlo, pre-internet, solo quedaron los híbridos, o solo hemos quedado los híbridos. Llego a la primera extinción y después de la primera extinción, igual que cuando hay en los movimientos geológicos o incluso en las eras, que ahora estamos en la, no, bueno, no me acuerdo cómo era, una era geológica, vamos a hablar de la era en la que estamos, que la voy a llamar la era internética, por llamarla de alguna manera. En esta era, lo que se caracteriza, pues bueno, sobre todo, pues porque estamos todos muy cómodos ahora mismo, estamos evolucionando de mucho movimiento y demás, pero yo creo que están llegando unas señales que nos puede llegar, que nos está llegando una segunda extinción, nos puede llegar una segunda extinción en la que vamos a tener que cambiar el cómo pensamos y el cómo trabajamos. Lo primero, se está produciendo ahora mismo una nueva relación del usuario y la tecnología, a través de interfaces conversacionales, es decir, de voz y de texto, no quiero dejarlo solo en voz, sino que también a través de texto se está conversando, o los usuarios están empezando a relacionarse con la tecnología de una manera más natural, lo que se llama lenguaje natural. La segunda es que, gracias a ello, la tecnología está siendo más accesible, más accesible que no es lo mismo que adquirible, es decir, que es más fácil para personas que tenían dificultades físicas, simplemente para acceder a la tecnología, ahora lo tienen mucho más fácil, por lo tanto hay mucho más mercado. Bueno, vamos a hablar de una cosa que es la interfaz, que es precisamente, pues lo que es la interfaz, es lo que nos hemos inventado para que el usuario interactúe con las máquinas y obtenga información. Un repaso rápido de cómo ha evolucionado la interfaz y en qué punto estamos. Empezamos con esta interfaz que era la física y visual y que, si lo pensáis, estamos aquí igual todas las personas que estamos bastante acostumbrados, pero el tener una pantalla que miras así y tener las manos sin poderlas ver y tener que manejar sin ver tus manos algo que manejas sobre la pantalla, ahora nos parece bastante natural, pero realmente es muy antinatural. No os acordáis de la primera vez que os pusisteis delante de un ordenador que teníais que teclear y a la vez mover el ratón. Os cuento que, por ejemplo, un amigo, cuando le instalamos, que fuimos un grupo de amigos a arroparle, ya que se había comprado un ordenador, le dijimos, pone el ratón en la parte superior derecha, y hizo así con el ratón, lo levantó físicamente y lo movió. Porque es una interfaz que no es natural, no es fácil y corta mucho el acceso a muchos usuarios. Después llegaron las interfaces táctiles que facilitan mucho más el uso. ¿Por qué? Porque visualmente estás viendo dónde tocas. Es mucho más fácil entender qué es lo que está sucediendo y con qué estás interactuando. Y después de esta llegó la interfaz conversacional, que tanto puede ser por voz como puede ser por texto. ¿Sabéis qué es esto? Sí, es el Amazon Echo sobre Alexa y demás. Pues para mí es como esto. El monolito de 2001. Igual estoy haciendo referencias muy viejunas, pero bueno, ya lo siento, tengo una edad. También sabéis qué es esto, que es obviamente la competencia de Amazon. Esto es el Buen Home, que esto me parece una piedra, realmente es un altavoz. Tenemos también a nuestra amiga Siri, que todo el mundo conoce, que a mí en ciertas respuestas que da, me recuerda un poco a HAL 9000. Tenemos los bots conversacionales que se utilizan en chats de atención al cliente o demás. Y bueno, todo esto ya está aquí. Todo esto va sobre inteligencia artificial. Todo esto busca, sobre todo, la inclusión de todo tipo de personas. Es decir, por un lado, el tema de inclusión, de dar accesibilidad a cualquier persona, a manejar cualquier aparato de interfaz tecnológica, es bueno. También por otro lado, es que a todos los que nos podían vender cacharros, ya nos los han vendido todos. Y las grandes tecnológicas tienen que abrir mercado. Eso es mi conspirano ya, no tiene ninguna base científica ni lógica. Pero sí que es cierto que gracias a que hacemos más accesibles, o que se están haciendo más accesibles, todas las interfaces, es decir, toda interacción con la tecnología y con la información que se puede obtener a través de Internet, están accediendo personas a Internet y a manejar tecnología que hasta ahora nunca habían tenido acceso a ello. Esto implica, pues bueno, que si algo es muy fácil de utilizar, las personas más vagas van a empezar a utilizarlo. Otro ejemplo práctico de mis amigos, que son peculiares. Entonces, tengo un amigo que los Whatsapps no los lee, se los lee Siri, simplemente porque como se los puede leer, ¿para qué va a abrir el Whatsapp? Se los puede leer directamente. O mismamente nosotros dictamos, dictas para que te escriba por ti, incluso te corrija tus faltas de ortografía. Todo eso está ahí. Entonces, ahora llegamos a las preguntas. Nosotros como personas que desarrollamos y diseñamos, somos capaces o nos vemos capaces, sabemos diseñar o sabemos, comprendemos lo que es una interfaz conversacional. Más preguntas. Tendremos que empezar a reorientarnos, es decir, para evitar la extinción, tendremos que empezar a repasar lo que es la gramática, la semántica, para empezar a entender qué es lo que la gente cuando hace búsquedas con voz está diciendo realmente o busca realmente. Tendremos que empezar a aprender psicología y ponernos en el punto de vista del usuario. Tendremos que empezar a locutar, es decir, a hacer nuestros propios chatbots con nuestra voz o nos dedicaremos, dejaremos directamente programación y diseño, nos dedicaremos simplemente a crear voces o a locutar palabras sueltas que luego una inteligencia artificial va a utilizar para crear un chatbot. Más preguntas. Y la más importante, nos llegaremos a extinguir, sobre todo teniendo en cuenta que aquí somos personas que estamos trabajando continuamente con WordPress y estamos viendo todo el potencial, todos estamos creciendo, espero que estemos todos creciéndonos profesionalmente, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Y nuestro fósil será bonito o no será bonito, ¿sabes? Quedaremos como algo romántico los de WordPress desde 2018, ¿os acordáis? En aquella época. Entonces ya vamos a meternos un poco, vamos a centrar un poco más el tiro y ya que estamos en una WordCamp vamos a hablar de WordPress o preguntas que yo tengo para WordPress, insisto que estos son dudas que tengo, o sea, realmente no tengo una idea clara de hacia dónde podemos ir y qué nos aporta WordPress y os quiero lanzar ideas que se me ocurren. Si WordPress está realmente, puede realmente interaccionar con interfaces conversacionales, eso implica el interactuar con inteligencias artificiales o con chatbots mismamente, ya cómo estamos utilizando WordPress. Sobre todo, ¿qué va a ser de los temas? Si dejamos de utilizar, si todo se vuelve conversacional y todo es texto, es decir, una de las cosas que más me asombran y que he visto demostraciones es el cómo consigues, ya no hablo de la última que hizo Google, de que hace una reserva de un, no sé si la conocéis, que hizo una reserva de una peluquería directamente a la inteligencia artificial, llamando por teléfono y hablando con una persona. Hablo simplemente del cómo puedes con un chatbot reservar un Uber o cualquier servicio que es sencillo en el que simplemente te da opciones y tú vas interactuando por chat, por Telegram. Ahí no hay diseño, hay cero diseño, no hay nada visual, es totalmente texto. Utilizas la interfaz que te da si tienes Android, el aspecto que tiene Android, que tiene el sistema, y si utilizas iOS, el aspecto que tiene iOS. Son aplicaciones nativas, o sea, que utilizan la interfaz nativa. ¿Qué va a pasar con los temas? Nos vamos a tener que olvidar de ellos, hemos estado hablando antes de Gutenberg, igual al final ya tanto darle vueltas, ya al final no vamos a diseñar para Gutenberg, sino que vamos a diseñar palabras o frases para bots o chatbots. Quizás la REST API de WordPress puede ser lo que nos puede introducir y nos puede ayudar a relacionarnos con esas interfaces conversacionales. Yo lo que veo es que, bueno, nos permite, no manejo, no soy programador, soy más diseñador y bueno, más que nada últimamente gestor, porque estoy gestionando los proyectos, atendiendo emails y con clientes. Pero el acceso que nos permite a los datos contenidos utilizando WordPress como un repositorio de contenidos, como nuestra propia tienda online, alguien podría comprar a través de un chatbot, a través de Telegram, en nuestra tienda online, conectándose ese chatbot a nuestra API, lo que digo, nos libera del front y directamente podemos acceder a los datos que nos interese o que le interese al chatbot en cualquier momento a lo que tenemos en nuestra web. Esto sería el paso, o ya está WordPress en la Deep Web. Cuando hablo Deep Web no hablo de la Dark Net, es decir, hablo de dónde están los datos de los bancos, dónde están las llamadas telefónicas, es decir, datos a los que acceden determinados servicios con los que contrasta, bueno, con los que se consigue generar ese gran Big Data. El dar acceso a nuestro WordPress, a la información que tenemos en WordPress, es decir, plantearlo como un framework en el que podemos acumular información, nos abre estas puertas a esa Deep Web que en teoría puede interactuar con esas inteligencias artificiales. Insisto que son preguntas, ¿eh? Qué dudas. Lo que está claro es que obviamente que esto, que es completamente poco usable realmente, si nos ponemos fríamente es muy poco usable, esto cada vez se va a utilizar menos, no va a desaparecer, igual que no va a desaparecer el papel, no van a desaparecer los periódicos o no van a desaparecer los teclados ni los ratones. La cuestión es que la gran mayoría de nuestros usuarios ya van a dejar de utilizar esto. Es más, entiendo que a todo el mundo, si seguimos un poco las estadísticas de las webs que hacemos, nuestros usuarios cada vez entran más por móvil. En nuestro caso, las webs que hacemos para nuestros clientes, que son pymes normalmente, están ya pasando el 50% de visitas a través de móvil. Obviamente el diseño no es el mismo que cuando interactúas con un ratón. Y nada más, le he dado al botón que no era, pero... Formaremos parte de la segunda extinción, sí o no, y hasta aquí. Ahora me gustaría que me... De todas esas preguntas que he lanzado, si tenéis alguna idea o no, o si lo habíais pensado alguna, por lo menos si lo habíais pensado. Esto es foro libre, es casi para hablar entre vosotros y yo escucharos, porque es que no tengo ni idea. Lo que puedo decir es una opinión. Eso es, eso es. En Madrid, en Corea hubo un debate con una majoridad que se quiera. Se llama Rocío en la Biblia, de Tomás. El caso es que lo que planteaba, que en el tema del cuerpo se ha sido todo un tema de batismo, pero que un par de años atrás no fue el dar de estar. Mucha gente decía, uff, esto es una barbaridad, esto nos aleja de lo que es la esencia de WordPress, y si podemos llamar a WordPress un framework, porque efectualmente lo es el WordPress con la REST API, es como pasa a ser como un sistema operativo. Yo prefiero estar cerca de WordPress aunque se vaya modificando con el tiempo y seguir trabajando en ese entorno que se extinga. Entonces, a mí me parece que yo creo que nosotros transformaremos como en la primera extinción, y unos que darán nietos, no, obviamente, pero... WordPress lo que tiene que ser es que cada vez se está creciendo más. Hay espacio para todos, para los que montan, para los que curraron, para los que diseñan, para los que usan B4 Composers, y para los que usarán un próximo router. Y esto, llevado más lejos, será así con la REST API. Yo creo que es una gran decisión un par de años atrás de mi corporación. Yo la cuestión que veo sobre el tema de la REST API o sobre lo que es WordPress es que precisamente cada vez todos, en general, nosotros hacemos mucho tema de comunicación también y marketing, tienes que ser multimedio. Es decir, si trabajas con un framework, es decir, con WordPress, que te permite tanto trabajar visualmente adaptándote a móvil, con un tema adaptado a móvil, como en ordenador y demás, y aparte te permite desde la misma administración de WordPress, desde el propio back office de WordPress, poder gestionar tu información y dársela a otro servicio, que pueda acceder a un chatbot, una inteligencia artificial, Alexa, Google, quien sea, a esa información, creo que puede ser buena, creo que es buena opción. La cuestión es que hay que empezar a plantearse, o veo yo que hay que empezar a plantearse eso, el cómo realmente estructuramos nuestra información en WordPress para que pueda. Y luego el SEO de búsqueda por voz. Que eso es otro puto mundo hablando de ahí, claro. Eso, justo, de eso te quería comentar, claro. Ese SEO o esos contenidos hechos para móviles, para búsquedas con voz y semánticas, ¿voy a saber hacerlo con mi formación en la EGB? ¿O voy a tener que saber el lenguaje postgenial y el socio mucho más joven que yo para esto? Sí, no, a eso voy un poco con la parte de, si tenemos que repasar la semántica o la gramática, he puesto psicología, pero igual es más sociología, ahora lo que dices. O sea, el conocer realmente los movimientos generacionales o de los consumidores actuales, estudiarte estudios de sociología, de los jóvenes y demás, para ver que igual no son los jóvenes, que igual en el futuro estamos pensando en los jóvenes, pero hay un gran sector de 50, 60, 70 años que van a vivir muchos años y que están accediendo ahora, gracias a esta accesibilidad, a todas las tecnologías y a toda la información. Ellos también son un público objetivo muy interesante y que tienen unos intereses muy diferentes y que igual, ya como nos vamos acercando a esa edad, les entendemos más que a la gente más joven o no. Cada uno ya es su carácter. ¿Y si no hay un intercambio visual, se pone la función? No tiene por qué. Las cuñas de radio. La radio es siguiente. No, no hay entramiento que ha metido en YouTube una cuña en mitad de la canción y he borrado la app que hace, leyendo una cuña en mitad de la canción. Ya, o no, pues haces como Spotify, te machaca Melendi hasta que te suscribes. Yo a mí, a mí me captó así, en Spotify, me captó así literalmente. Exacto. Yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio, que es un tema de semántica y que es un tema de ser compatibles y adaptables a que esta inteligencia con la tecnología de voz, de reconocimiento, bien sea por la comunicación que hay, por el app y lo que sea, pueda comunicarse con nuestro sitio web, poder automatizar operaciones en nuestro sitio web. Y sobre todo que nuestro sitio, a nivel de semántica, preparación y organización, pueda ser leído por un voz o algo. Eso es. O sea, eso debe ser hoy en día un 100% para ti. Sí, yo entiendo, yo mi opinión. O sea, que la semántica, tanto en código como visual o a nivel de funcionamiento, sea lógica para que los bots puedan leerte, para que tu entera y para que tu acceso a tu sitio en automatización de tareas pueda ser posible, como comprar, contratar tu servicio, hacer búsqueda, que en WP Red me parece que es necesario, si quieres, hoy en día automatizar cualquier operación de esta índole a través de Google. Yo la diferencia que veo es, por ejemplo, si alguien busca tu teléfono en Google, el que en vez de que utilice el lateral que te pone o por voz, los datos que tiene Google, utiliza el dato que tú tienes en tu web. Insistimos en el tema de la web abierta, la web libre, la web que no está controlada ni por Facebook ni por Google, sino que los datos los podamos controlar y que accedan primero a nuestros datos, esas Siri o cualquier otro asistente de voz que coja el dato de nuestra web en vez de lo que tiene Google, que obviamente la primera puerta de entrada va a ser Google, pero bueno, el saber que eso que podemos ofrecer ya no hablo como creador de contenidos, sino ya hablo como profesionales que damos servicio a empresas para que vaya mejor su negocio, que es el objetivo realmente de los servicios que tenemos que ofrecer como profesionales. Al final, si estamos ya teniendo en cuenta eso y si yo creo que si hacemos una estructura de la información, una arquitectura de la información coherente, lógica, para una persona, una inteligencia artificial, la va a entender perfectamente. Al final es hacerlo accesible a todo eso. Bueno, Mariana, que será que se llama, porque me siento un poco entendido, de cierta manera, yo soy de la época de cuando me era director, y luego yo en la, y luego la, y la tabla, buscando la vida y la, y luego, yo pienso en imágenes, esto que se hace imágenes, y he tenido que ir a aprender estas cosas que me cuestan la de Dios y buscándome truquitos, yo no me busqué artistía, pero la tía de la tabla, con golpe de luz con la de Dios y ya no sé. Yo soy, o sea, pienso en imágenes, creo que lo que va a pasar, no es que haya una extensión, sino que ya se va a delimitar de verdad, como era el diseñador o programador. Igual que lo de UX y demás, que está ahora de moda, que si eres researcher, que si eres UX, que si eres... O sea, que va a ser, o sea, que dices que sería, es que no te he oído, no te he oído muy bien, sería, que no te he oído muy bien, que sería, has dicho diseñador... Sí, para mí serían tres, gente que programen, que con trabajo, quiero que aquí pasa esto, diseñadores puros y duros, que sean muy rápidos a la hora de, con colores, con vídeos... Sí, diseñador visual. Y luego el tercero, que serían diseñadores comerciales. No todos tenemos falta comercial, no todos los diseñadores tienen falta comercial, y todo el programador es... Entonces, con esas tres bases, lo que significa que con esto de la crisis, al final, un diseñador no podía contratar a un programador. Entonces, te exige que sea diseñador, programador, vendedor, todo junto. Y nos gustaron la vida en cierta manera, y nos hemos visto pujados a eso. Pero si somos realmente sinceros con nosotros, ¿qué me gusta hacer? Yo realmente, mi visión como diseñador no es diseñador visual, un diseñador es un constructor, o sea, es un constructor y es un solucionador. Es decir, crea ideas para solucionar problemas. ¿Que esas ideas, que esa solución es visual? Perfecto. Que esa solución es hacerme un mapa web, yo he hecho estructuras de aplicaciones y no soy programador. De hecho, esto tiene que hacer así, entra aquí, entra el usuario, hace esto. Y eso yo lo considero diseñar. Entonces, es más, el concepto que tenemos los que empezamos en visual, del organizar información, el aplicarlo a, el decir, bueno, ahora estoy hablando de semántica, ahora estoy hablando, ahora tengo que pensar en textos, igual nos tenemos que empezar a plantear el cómo escribir guiones, los libros que hay de escribir guiones para aprender a estructurar información. Por eso digo que veo que hay muchas posibilidades abiertas y que, bien, tú dices que igual nos vamos a empezar otra vez a concretar, yo veo todo lo contrario, que el concepto de tus capacidades de diseño las puedes aplicar a cosas que no son visuales. Y eso es lo que yo veo, ¿eh? Y que yo he probado y ha funcionado relativamente bien. Sí, quizás no me ha escrito bien. Si ahora me refiero, también hay que incluir a la estructura de información. Pero cuando yo traspaso lo que diría que tengo, y me hago esa estructura, no gráfica. Sí, yo hago unos post-its, me hago unos pedazos de... Y lo mismo digo para el vídeo, y con esto que estás comentando otra vez, el sonido, la inteligencia artificial. Voy un poquito por el... Yo me estoy encontrando con muchísima gente desde todos estos años que, bueno, es que yo me hice con diseño y, joder, entranés de la etiqueta, pero es que no me gusta. O sea, me encuentro que no me va, ¿no? Hay gente que suele estar diseñando. Sí, sí. Y con lo que has comentado aquí, se me ha ocurrido una definición, que acabo de descubrir, que me he comentado yo, un psicólogo organizador de píxeles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Psicólogos somos todos. Cuando tratas con clientes eres muy psicólogo. Sí, sí. Sí, y coach. Y para dar otra cosa. Sí. Sí, pues bueno, en principio, esta era la idea de la charla, ¿eh? Nada más era el que comentemos un poco, salir un poco de WordPress y hablar un poco de concepto, ¿no? De quién somos y a dónde vamos. Quién somos y a dónde venimos y a dónde vamos. Antes de que nos extintamos nosotros, se extintirá el acento, la B, la V, la H... Eso es otra de las cosas que me preocupa bastante. Porque a mí, si os fijáis, en esta tipografía, la semántica va a ir a lo nuestro o se va a, entre comillas, los que tuviera el color igual. Si os fijáis aquí en la... No lo sé. Y bueno, por eso no, digo entre comillas, y no sé cómo explicarlo. No por eso, y si no cambiara... Claro, bien. Si te fijas la... Tú acentuas las mayúsculas, muy bien. Yo, hombre, es que siempre hay que acentuar las mayúsculas. Este segunda de la tipografía esta no tiene el simbolito de segunda. ¿Por qué? Pues porque todos los diseños de todas las tipografías ya se están olvidando de las tildes. Si no utilizamos las tildes, se mueren. Utilizad tildes, cabrones. Joder. No, y lo mismo. Es así. O sea, al final, obviamente, todo va a tender a homogeneizarse, por así decirlo. Pero hay que también luchar por lo diferente. Y haciendo bien, presentando bien nuestra información como diferente, nos vamos a diferenciar y vamos a comunicar mejor. Y se va a conservar lo que tenemos. Y bueno, eso es. Muchas gracias por participar.